En Confenalco, Antioquia, trabajamos para aportar al desarrollo de las regiones. Por eso, durante el 2021 desplegamos nuestra estrategia corporativa y nuestro proceso de transformación buscando el bienestar de los afiliados, sus familias y la comunidad. Hemos sido actores relevantes en los territorios que conforman el departamento como la región del Bajo Cauca y destacamos las siguientes acciones y servicios que fortalecieron nuestra presencia cercana, social y territorial. La entrega de 1.559 kits escolares y de 135 becas educativas. La consecución de 715 empleos a través de nuestra agencia. Firmamos el convenio para el programa Gestación a dos años con el municipio de Nechí y en el 2022 ayudaremos a 100 familias vulnerables del municipio. La acogida de nuestras pausas activas en más de 150 empresas de todo el territorio, con lo que buscamos generar hábitos de vida saludable en los trabajadores. También nos articulamos para generar procesos que le apostarán a la cultura y el deporte. Entre ellos, el séptimo Festival de Cine del Bajo Cauca al que asistieron más de 340 participantes. La novena carrera nocturna por la paz en la que participaron más de 1.600 personas. Navidad sobre ruedas, el primer festival de patinaje en la región. La entrega de más de 152 millones de pesos para subsidios de vivienda. Capacitaciones gratuitas en maquinaria, Excel y gerencia del servicio para afiliados bajo el mecanismo FOSPEC. Creemos en las alianzas para mejorar el impacto regional y en el trabajo colaborativo como clave para la generación de valor público y social en todo el Departamento de Antioquia. Gracias por permitirnos seguir siendo un aliado para el bienestar.